Música Los programas de prevención específicamente de la aplicación del virus de la influenza a partir del 15 de octubre pues obviamente han fructificado al respecto. Subieron en 12 casos las cifras, comentaba que era 40 hace la semana pasada. Sí, es algo totalmente esperado, pero obviamente no han existido fallecimientos. En comparación del año pasado pues vamos en un porcentaje mucho menor. ¿Estacional o la H1N1? Siempre hay casos estacionales, esto es bien bien importante comentarlo. Los estacionales alrededor de 470 se tienen y de la H1N1 aproximadamente 54 diagnosticados. Pero, nuevamente les comento, clínicamente se hace un diagnóstico rápido y posteriormente se confirma que ya en ese momento posiblemente la evolución es totalmente adecuada. ¿La distribución de los casos en las jurisdicciones cómo está? Con mucho gusto le paso recifrarlo un segundo. ¿Las personas ya se encuentran estables? Totalmente estables, no ha habido casos, reitero la normalidad. Secretario, en diciembre se demuestra el plazo de los suicidios en el estado, ¿cómo va? ¿Cómo se trata el diagnóstico de casos? Se está trabajando y hay que recordar que, obviamente, aunque a nivel oficial aparentemente exista una delimitación de funciones, en el gobierno pues la Secretaría de Salud sigue trabajando totalmente, esto es bien bien importante. Tenemos en este aspecto albergues, tenemos líneas directas para atención de casos de depresión. Y pues obviamente en los municipios más específicos o poblaciones donde se ha detectado, se hace... ¡Gracias!